El partido de Cruz Azul El partido de Ida se jugó en el azul, donde Cruz Azul se adelantó al minuto 18, con gol del Chaco Jiménez. El partido no se movió, América intentó empatar, pero Jesús Corona salvó a la máquina del empate, todo se definía en el Azteca. Llegó el domingo 26 de mayo, el equipo de Miguel Herrera tenía que remontar si quería soñar con el título, pero parecía que todo iba en su contra. Al minuto 13, Jesús Molina era expulsado por una barrida. Y al 20, Teófilo Gutiérrez aprovechó un contragolpe y dio la ventaja de dos goles para la máquina. En el segundo tiempo, a 20 minutos del final, Cruz Azul falló una jugada muy clara. Después, para América llegaría un tiro de esquina, con el gol del capitán Mosquera, daba vida a las águilas. En el tiempo de compensación, llegaba un tiro de esquina, y Moisés Muñoz remató de cabeza, dándole empate a las águilas. El milagro era real. Llegaban los tiempos extras. La única jugada peligrosa fue de Benítez, pero Corona salvó, para llegar a la tanda de penales. Cruz Azul iniciaba la tanda de penales. El primero en disparar era Jesús Orozco, el cual falló su disparo. Raúl Jiménez acertó su disparo. Alejandro Castro falló el segundo, dando desventaja para la máquina. Benítez anotó para América. Rogelio Chávez anotó para Cruz Azul. Osvaldo Martínez también anotó su penal. Gerardo Flores acertó su disparo. Era el gran momento de la Jun. Él tiró el último penal, y él que era el que le dio el título a América. Miguel Herrera y sus jugadores eran campeones del clausura 2013. Cruz Azul seguía con su maldición de no ganar un título de liga. Dejó escapar el título una vez más en su historia. Comenta qué te pareció esta final. Además, comenta si quieres que resumamos algún otro partido o de algún otro deporte. Aquí te dejo las redes sociales de Factor y mis redes personales. Gracias. 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 Gracias.